Música Ya, he andado en mi lugar, confí de esas ciudades, no sé si quiero volver Quiero volver, quiero si quiero volver a ese pueblo en la montaña Donde tengo mi cabaño y mi razón de ser Como yo no tuve extraño, mi caballo, mi rebaño y mi perro, quiero volver Si quiero volver, con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos Yo quiero volver a ese pueblo en la montaña Y si quiero volver a ese pueblo en la montaña Que de luces se bañan cada amanecer Música Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos Yo quiero volver Como está mi abuelo, los cuantos de los abuelos Yo quiero volver, quiero volver a ese pueblo en la montaña Donde tengo mi cabaño y mi razón de ser Música 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 Y si quiero volver a ese pueblo en la montaña Que de luces se bañan cada amanecer Música 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 procuré a mi plan que quiero ver este pueblo en la montaña donde tengo mi trabajo y no hay razón de ser no 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 no